La guerra. Europa vive horas terribles, angustiosas. Mientras, en una España neutral, Madrid vive su bella época. Los deliciosos, felices y inolvidables años. Música, canciones, una deslumbradora figura de la canción. Es el centro de aquel Madrid galante y divertido. Déjame pasar una noche contigo. Solo una noche, perequita tú de mí. Su belleza atraía a los hombres. Atrevidas historias de amor, picantes, románticas, únicas, inolvidables. ¿Estás llorando? ¿Por qué? Porque quisiera ser otra para ti. Así te quiero yo. Dios te bendiga. Yo quiero a la reina del Chanteclerc. Quiéreme como Charito, solamente. La reina del Chanteclerc. Una vida que empieza riendo para convertirse en la más tierna y romántica novela de amor, filmada en maravillosos paisajes y en los marcos más lujosos de nuestro día. Yo que no he pertenecido al ambiente en que ahora estoy, he de olvidar lo que he sido y he de olvidar lo que soy. La reina del Chanteclerc. Emoción, intriga, algo que prende y nos lleva hasta un final donde la emoción supera cualquier comentario. Esa mujer es muy misteriosa. Parece que no es solo bailarina. Bah, eso como casi todos. Los contratos no dan para tantas joyas. Lo que tú piensas sería lo natural. Pero hija, los tiempos cambian. Y ahora las artistas, no solo las invita un señor para cenar, sino que un país las paga para que cuenten lo que pasa en esas cenas. No me digas, qué indecencia. Sara Montiel, en la cumbre de su belleza y de su carrera, con Alberto Mendoza, Luigi Giuliani, Greta Shee, Milagros Leal, Amelia de la Torre, Gerard Ticci, La reina del Chanteclerc. Una película distinta a todas las que usted ha podido ver. Recuerdos y melodías que nunca se olvidarán. Con la voz y belleza de Sara Montiel. Y una chica muy decente, sin ninguna pretensión, en la calle de Colón, 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 siempre a su disposición. Gracias. 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 Gracias.